Música Oye, mi música que suena, me gusta mi morena, bailando en la reina, esta buena Suena, mi música que suena, me gusta mi morena, bailando en la reina, esta buena Suena, mi música que suena, bailando en la reina, bailando en la reina, bailando en la reina, bailando en la reina Música Mueve tu solita, meneando los dos, tu poco robó Tu chiqueta buena, tremenda podrena, y mueve los dos, tu poco robó Y baila rata, rata, y baila rata, dale mamá Y baila rata, y baila rata, dale mamá Mueve tu solita, dale mamá